PASO DE CEBRA 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 Derecha, izquierda Y luego la derecha Y cuando estés listo Mira bien si alguien se acerca PASO DE CEBRA De color blanco y negro La ves siempre que cruzas Y mira atento a la derecha Izquierda Y luego la derecha Derecha, izquierda Y luego la derecha PASO DE CEBRA De color blanco y negro La ves siempre que cruzas Y mira atento a la derecha Izquierda Y luego la derecha Derecha, izquierda Y luego la derecha Y luego la derecha